Aquí estamos otra vez, santiagueño y guarachero, esto es, Alan Rodríguez, claro que sí, vamos Tú tienes marido y yo mi mujer, lo nuestro es prohibido y no puede ser Vivimos un mundo, diferente y cruel, tenemos que andar a escondidas, huyendo de toda la gente Pensando si tal vez mañana, te volveré a ver Porque somos amantes de la noche y nada más, mentimos para vernos siempre en el mismo lugar ¿Quién sabe si será la última vez que nos veremos? Otra noche más Un juego peligroso para amarnos de verdad Entre cuatro paredes y hasta nos pueden matar Que nos perdone Dios si es un pecado, otra noche más Tú tienes marido y yo mi mujer Lo nuestro es prohibido y no puede ser Vivimos un mundo, diferente y cruel Tenemos que andar a escondidas, huyendo de toda la gente Pensando si tal vez mañana, te volveré a ver Porque somos amantes de la noche y nada más Mentimos para vernos siempre en el mismo lugar ¿Quién sabe si será la última vez que nos veremos? ¿Quién sabe si será la última vez que nos veremos? Otra noche más Un juego peligroso para amarnos de verdad Entre cuatro paredes y hasta nos pueden matar Que nos perdone Dios si es un pecado, otra noche más Y para que nos sigan bailando Hugo y Emiliano Gallardo Líos ¡Vaya! ¡Vamos! 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 Muy mal, ¿no?